Tenemos un trabajo en conjunto con la EFA de Faccinal, sobre todo en lo que es la producción ovina, dado que la cuenca ovina más importante que tenemos en la provincia está ubicada en la zona sur. Precisamente podríamos decir que el epicentro está aquí en Faccinal, estamos realizando un frigorífico muy importante en San José, y esta escuela en la cual nosotros hacemos inversiones importantes, como este espacio que ustedes están viendo acá, donde se puede hacer un manejo mucho más integral, pero aparte tiene la gran ventaja de que esto lo podemos llevar a la chacra del productor. También se ha invertido en corrales y en corrales en altura, como para el trabajo de los alumnos con las distintas majadas que ellos tienen para trabajar en la escuela, y también se ha invertido mucho en lo que es la compra de genética, en la compra de animales y en el mejoramiento de la chacra de los productores. Estamos distribuidos todos en las distintas actividades que hay. ¿Siempre productivas? Sí, siempre. ¿Por ejemplo qué otras? Producción porcina, en los pollos también, y ovina. Todos de la EFA somos 56, o todas Faccinales a estudiar. ¿Todos los días? Sí, todas las semanas. ¿Cuesta? Pero vale la pena. Cuesta, pero vale la pena, porque es una muy buena escuela, y le aconsejo si alguien quiere venir a la EFA, que las puertas están siempre abiertas. Y ahora con esta inversión, ¿esto es importante para que ustedes vayan creciendo? Sí, es muy importante para que la EFA vaya creciendo y produciendo.